¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo blog. Hoy vamos a salsear un poco de la actualidad del fútbol. Así que nada chicos, recordad, dejad un buen like si os volvemos en estos blogs y suscribiros que estamos ya recuperando el porcentaje positivo de lo que viene siendo las reproducciones en el canal. Eso es muy bueno, eso es muy top y vamos on fire. Pero Lopi, ¿de qué nos vas a hablar? Un poco de calma hermano, vamos a hablar de la actualidad, de los cinco partidos de Ronaldo, de la Supercopa de España, de Mbappé, de Coutinho, de Paulinho, de Caipirinho, de todo esto que está pasando así un buquitín en el día a día porque me apetece, porque me apetece hacer un blog y ya que no puedo hacer directos por la puta miserable de mierda de conexión que tengo con Telecable, que me voy a pirar Telecable, que os lo estoy diciendo, que voy a ir para Vodafone 300 megasimétricos o para algo de esto y a mamar bien duro, que os estoy avisando, que os estoy avisando, joder, que me estáis reventando el modo manager con el huaycombe y os voy a hundir el pecto. Así que vamos a empezar pues por lo primero, por lo más actual, por el tema de la Supercopa de España. ¡Qué partidazo, joder! ¡Qué partidazo pudimos ver! ¡Qué partidazo del árbitro de lo jodidamente malu que era el muy perro, hermano! ¡Vaya jodidamente coju que era el árbitro! Y fijaros que no sé ni quién era, ¿eh? Si me dices, va, Yegil Manzano, te lo compro y digo, ah, es normal, Yegil Manzano, no pasa nada. ¡Qué malu era el árbitro, joder! Pero malu, ya no te hablo malu para un equipo, es que era malu para los dos equipos. Malu a rabiar, es que, madre mía. Lo primero, el gol, el penalti mejor dicho de Luis Suárez que provoca el gol de Messi. ¿Cómo cojones puedes pitar penalti ahí? O sea, ¿en qué puto momento ves penalti ahí, hermano? Si es que se ve que se deja caer a un kilómetro, tío. Luego, en el otro área, lo de Cristiano Ronaldo. ¿Vale que Ronaldo hizo el gilipollas marcando el gol, quitando la camiseta y haciendo el tal y cual? ¿Vale? Puedes celebrar el gol, te expones a la cartulina amarilla, perfecto. Yo creo que hay una cosa que dices tú, vale, bueno, me apetece hacer la celebración así y sacar todo el pectito de los abdominales y quedar aquí de putuamu. Bueno, yo lo respeto, te juegues la amarilla. Ahora bien, sinceramente el árbitro puede creer que teniendo cartulina amarilla, Cristiano Ronaldo se va a tirar buscando o arriesgándose aquí clave en una segunda amarilla. Es que vamos a ver, sinceramente yo creo que Cristiano Ronaldo no se tira. Que sea falta fuera o dentro del área, que sea mayor o menor grado de falta o que se llegue a considerar falta el hecho de que un titi mete cuerpo, vale, no te digo que tengas que evitar falta ni penalti, pero tío, que no se deja caer. O sea, un titi llega a tocarlo. Que sea lo bastante como para evitar falta o no. Eso ya es lo que tiene que decidir el árbitro. Pero de ahí a sacar la segunda amarilla, que es que para encima, haz que se pierda la vuelta. Pues no sé, árbitro, amigo, deberías de usar un poco la cabeza y decir, vamos a ver, este tío, cómo cojones va a estar tirándose aquí para que saquen la segunda amarilla. Yo creo, ¿eh? No pienso que sea que Ronaldo busque el contacto o que busque la falta. Simplemente creo que por H por B llegabas por todo menos, un titi acércase y él cae. Ojo, que no te entiendo, lo repito, que sea falta o que sea penalti. Simplemente digo que puedes coger y no pitar nada o puedes coger y pitar falta. Pero de ahí a sacar la amarilla, mmmm. También os digo que Cristiano Ronaldo, después de eso, ya completamente retrasado. Ya un subnormal de tres pares de cojones por el simple hecho de que vale, ya te expulso, protestas y quieres, porque es que Cristiano Ronaldo van a dejar de protestar, van a dejar de incluso que digas un fódase de estos o que te cagues en la puta madre de alguien. Pero en el momento en que coges y empujes al árbitro, ahí ya te estás literalmente, pum, crucificando. ¿Por qué? Porque no hay un Real Madrid Sporting, ¿vale? No hay un Real Madrid Sporting y un Real Madrid Barça que está viendo a todo el mundo y que el árbitro va a decir, ¿cómo? Que me acaba de tocar para el acta y el acta que vende clavate, el partido de sanción y otros cuatro de propina. Que yo, si fuese Zidane, estaría bastante calentado contigo. Claro, evidentemente, es Cristiano Ronaldo como si te quieres expulsar 18 o 20 partidos, si luego llegues al final en Champions y metes en las últimas jornadas 8 goles, que es lo que hace Cristiano, que es una puta bestia para eso, ¿vale? Pero vamos, poca broma con la actitud de retrasado profundo de Cristiano Ronaldo en esa jugada. Ya ve lo que hay, ya ve lo que pienso. Punto. En cuanto a los goles, quiero destacar el golazo que metió aquí el nombrado Cristiano Ronaldo porque lleva un auténtico golazo en HD 4K. Pum, sale, golpeo perfecto. Pero para mí, el gol del partido lleva el de Asensio. O sea, ese latigazo seco, escuadra del portero, impresionante. Asensio, increíble, increíble. Un golazo de la hostia. Con Asensio e Isco, el Madrid 100. O sea, el Madrid y la selección, ojo, es que hay una progresión ahí de la hostia. Esos dos son a unos auténticos genios, auténticos cracks. Y así de la Supercopa, tampoco os voy a decir mucho más. 1-1-3 puede parecer un resultado ya definitivo. No lo creo. Sinceramente, yo creo que el Barça, como Langatie Messi, se ponga motivado o lo que sea, te puede levantar esta eliminatoria perfectamente. Los del Barça tenéis que estar confiados porque levantasteis la eliminatoria del PSG, que era mucho más difícil. Y esto, bueno, pues como quien dice ahora, la final de verdad, porque esto al ser a dos partidos, parece que el segundo partido, si hay opciones, y el que más peso coge, el que más, no sé, el que más expectativa llama, por lo menos a mí. Así que, bueno, a ver qué pasa en el Bernabéu. Y si veo muchos likes en este vídeo y muchos comentarios ahí, que me lo pidáis y que estáis salseando, podemos hacer directo, si la puta mierda de conexión que tengo ahora mismo me lo permite, pues reaccionando a la final de la Supercopa de España, viéndolo aquí juntos y, bueno, pues salseando lo que viene siendo un poco, hermanos. Ahora un poco de mercado, que desde que se fue Neymar, tenemos ahí la veda abierta. Lo primero, los 222 kilazos, el Barça ya decidió cómo invertir 40. Y los va a invertir en tu tío Paulinho. ¿Vale? Paulinho, en su día jugó en el Tottenham, si no me equivoco, un medio centro brasileño. Sí que es verdad que con la selección juega y todo lo que quieras. Pero hay un pavo que viene a jugar en China. ¿Vale? En China. Hay gente que dice que la MLS y una liga menor. Pues la liga china ya no sé ni siquiera si definirla como liga. O sea, ¿pagues 40 kilos por un pavo que está jugando en China, tío? ¿En serio? Precisamente hoy salía la noticia de William Carballo, que suena para ir para Inglaterra. Muchos no sonará del FIFA, porque tiene 84 de media, si no me equivoco, y suele salir bastante en los sobres. Y no lo ves como un jugador demasiado llamativo o tal. Pero es que se la saca en Portugal. O sea, el pavo juega muchísimo ese tío. Y va para eso, para Inglaterra. No sé exactamente para qué equipo iba, tío. Pero va por más o menos esa cifra. 40-41 millones de euros. Por lo menos hay un tío que está jugando a un ritmo europeo, que hay un tío que hay internacional con Portugal. Y yo creo que, joder, podría venirte bastante mejor que Paulinho al Barça. No sé qué pensáis vosotros. Con esos 40 kilos, también te digo que seguramente puedas traer mediocentros. Fíjate, por ejemplo, Roque Mesa, tío. ¿Cuánto costó Roque Mesa para ir para Inglaterra? Costó poquísimo comparado con esto, joder. Y Roque Mesa y un jugadorazo de la Virgen. Vas a decir a mí, Barça, que tienes que ir hasta China para traer a Paulinho, novita de los cojones. Tú viste lógico tener que hacer eso, tío. Si seguramente haya en Italia mediocentros aguerríos de cojones que puedas poner ahí a fozar y luego ya que la muevan Iniesta, Rakitic, incluso Busquets, tío. No me jodas, tío. Gastar 40 kilos en Paulinho, yo no sé. Igual soy retrasado, igual llegué, no tengo ni puta idea, pero me parece un auténtico timo. Ahora sí, si saca una temporada de la hostia Paulinho al estilo Casemiro o al estilo algo así, me callo, porque a lo mejor llega súper descansado, físicamente bien de jugar en China y se la saca en el Barça. Pero a priori, tíos, a mí, si fuese culé, sería un pichaje que no me llamaría pa' nada ni me motivaría pa' nada. Cosa mía, ¿eh? El segundo que os quiero hablar es de Kylian Mbappé, otro que pinta que va a ser de los salseos puta madre del verano. Mbappé lleva sonando pa'l Madrid lo que ni te imagines. Madrid, Florentino, 180 kilos, no sé qué, no sé cuánto. Pues ahora llega el PSG y dice que Luthien ha atado, tío. Se comenta, se dice y se rumorea que ya Luthien preparado pa' incorporar, tío. La movida no es que me extrañe que Luthien es el PSG. Y un tío francés, y un tío que conoce la Liga de Francia, y un tío joven, dice, mira, voy pa'l PSG, que hay un equipo top. Y, bueno, pues empiezo aquí ya lo que viene siendo a explotar un poco y luego ya me piraré. Lo que me extraña es que el PSG viene de gastar 222 millones y ahora va a gastar otros 180 o por ahí en Mbappé. Fair play financiero, como que se lo están pasando por el forro de los cojones, pero literal. O sea, el fair play financiero, pa' mí que son los padres. Eso no existe ya, ¿vale? El fair play financiero pa'l PSG, ellos están un escalón por encima, ellos están en el fair play petrolero o el fair play jequero o como lo queráis llamar, porque van por encima. Si hacen esa operación ya van muy por encima, porque lo de Neymar ya decían que estaba reventándolo, con lo cual si metemos otros 180 kilos, pues llámame loco o ahí cobrenles si entráis en el parque de los príncipes a 500 o 800 pavos por partido en lo más barato o no sé dónde saquen los dólares. No lo sé. En cualquier caso, ¿vosotros qué creéis? ¿Que Mbappé va a ir pa'l PSG, que va a fichar por el Barça, que también sonó, que va a acabar Florentino quedando hasta los cojones y poniendo y la pasta ahí, diciendo venga ven pa'canda, que te quiero aquí. No sé qué pasará, no sé qué pasará, tíos. Y pa' cerrar otros de los dos salseos que también están ahí con to' la aguilla, con to' el auge. Coutinho y Dembele, tío. El Barça, por lo visto, está detrás de los dos, Coutinho y Dembele. Dembele, por lo visto, calentose, no fue a entrenar, apartólo el Borussia Dortmund, no lo encontraba en Bula Bula de su puta madre de zinc, ya está en Barcelona para firmar. Dembele, a mí, ya os lo digo, personalmente, ya lo comenté en el blog hablando de Neymar, me parece un jugadorazo de la hostia, sobre todo tiene una progresión brutal. Yaya Internacional, y un tío que juega en banda, que lo puedes poner en la izquierda, aunque la gente diga que es de banda derecha y que ya está Messi, puede jugar en la izquierda. Deulofeu todavía no hay en Neymar y yo creo que Dembele podría disputar ahí muy bien ese puesto incluso, y os vendría guay a los dos por el hecho de tener competitividad y disputar el hueco. No lo sé, yo creo que vendría muy, muy, muy bien. Claro, el tema que los dólares, que el Borussia Dortmund, lo mismo, pide una talega de la Virgen. También te digo, Novita debería aflojar los dólares y traer a Dembele. Y con Coutinho, más de lo mismo, porque además en el Liverpool ya lo dan por Perdiu. Klopp ya lo dijo. Yo tengo jefes por encima de mí que si quieren vender, van a vender. Pues Coutinho ya debería de estar, lo que viene siendo, traspasado o en camino a salir a Barcelona, porque va a empezar la Liga, porque tienen una final de Supercopa de España aún, una segunda la vuelta. Y porque yo creo que puede venir muy bien Coutinho y un jugón de la hostia. También, que eso, serían otros 100 kilos o por ahí, pero tienen clase a, o sea, tienen clase para dar y para regalar, tío. O sea, bueno, ya sabéis, dos fin de Coutinho, no hace falta que os diga nada más. Jugadorazo de la hostia, un jugadorazo brutal. Y que creo que eso, que podría dar muchas alegrías al Barça. No sé qué pensáis, ya sabéis que en comentarios os escucho, os leo y demás. Y bueno, a ver qué pasa. Y nada, chavales, espero que os haya molado este vlog. Si ya sí, dejar un buen like. Ya sabéis que llevo unos días con el canal un poco inactivo, pero yo por culpa de que en casa, ya os digo, no tengo la velocidad de subida que quisiera siquiera para poder hacer directos. Para subir un vídeo tampoco puedo, porque tengo 0,15 megas. Y si este vídeo pesa un giga, un giga y medio, dos gigas, pues tendría que ponerlo ahora para que acabase de subirse, pues yo qué sé, tío, en el año 2090 o algo así, hermano. Y es bastante penoso, a ver si me lo arreglen y si no, al carrete el cable y me ficho por Wodafone o por otro de estos. O sea que... ¡Nah! Más que me enrollo, suscribiros, like y nos vemos en próximos vídeos y a lo mejor puede que en algún directo. Un brazo, crack de crux. Si sois del Madrid, ánimo por el Big Show. Si sois del Barça, ánimo por Coutinho y por Paulinho, Caipirinho y demás. Yo me quedo con... Coninho. Joder, qué putamente mala, tío.